Capítulo 304 Con Juan Dendor, síntica y marciano María es madre y maestra Maestro, maestro Los tres gritos de Juan Dendor Que al salir de su habitación para ir a la pila A lavarse, se ha encontrado de frente a Jesús Que de allí viene, despiertan a Marciano El cual sale corriendo de la habitación de María Vestido solo, con una camisola sin mangas y corta Todavía descalzo, todo ojos y boca Para ver y gritar Está aquí Jesús Está aquí Jesús Y todo piernas para correr y trepar a sus brazos Despiertan también a síntica Que duerme en el extaller de José La cual, pasados unos momentos Sale ya, vestida, pero con sus oscuras trenzas Todavía semisueltas Y colgándole por los hombros Jesús, con el niño todavía en los brazos Saluda a Juan y a síntica Y los exhorta a entrar en la casa Porque la tramontana es muy fuerte Entra él primero Y lleva al semidesnudo Marciano Que castañetea los dientes A pesar de su entusiasmo Al lado de la lumbre ya encendida Donde María se apresura A calentar leche Y luego la ropa del niño Para que no contraiga una enfermedad Los otros dos no hablan Pero parecen la personificación De la alegría extática Jesús, que está sentado con el niño En su regazo Mientras la Virgen Presurosamente lo arrebosa En la ropa calentada Alza la cara Y le sonríe diciéndoles Les prometí que vendría Y hoy o mañana Viene también Simón Celote Ha ido por indicación mía A otro lugar Pero pronto vendrá Y estaremos juntos Bastantes días El aseo de Marciano Ha terminado Ya el color Vuelve a sus carrillitos Lívidos de frío Jesús lo baja De sus rodillas Y se pone de pie Pasa a la habitación De al lado Seguido por todos La última es María Con el niño de la mano Al cual regaña dulcemente ¿Qué tendría que hacer yo Ahora contigo? Has desobedecido Has desobedecido Te había dicho Estate en la cama Hasta que vuelva Y has venido antes Me he despertado Por los gritos De Juan Marciano se disculpa Precisamente entonces Debía saber obedecer Estar en la cama Estar en la cama Mientras uno duerme No es obediencia Y no hay ningún mérito En hacerlo Debías haber sabido hacerlo Cuando había mérito Jesús no me hubiera levantado Jesús no me hubiera levantado No te voy a volver a desobedecer Nunca 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 La sobrenaturalmente luminosa sabiduría de Dios Se hace comprensible luz Incluso para los más duros de corazón Si es ella quien la expone Pero ustedes no son duros de corazón Así que se benefician enteramente de su enseñanza Ahora estás tú hijo La maestra se convierte de nuevo en alumna No Tú Sigues siendo maestra Yo te escucharé como ellos Estos días Soy solo El hijo Nada más Tú serás la madre Y maestra de los cristianos Y lo eres Ya desde ahora Yo Tu primogénito Y primer alumno Estos Y con ellos Simón cuando venga Los otros Ves madre El mundo Está aquí El mundo del mañana En el pequeño Israelita puro Que ni siquiera se dará cuenta De hacerse el cristiano El mundo El viejo mundo de Israel En el celote La humanidad En Juan Los gentiles En síntica Y vienen todos a ti Santa Criadora Que das leche de sabiduría y vida Al mundo y a los siglos Cuántas bocas Han deseado Prenderse a tu pezón Y cuántas Lo harán en el futuro Te anhelaron Los patriarcas Y los profetas Porque de tu seno fecundo Había de venir El alimento Del hombre Y te buscarán Como otro marxiam Cada uno de ellos Los míos Para ser perdonados Instruidos Defendidos Amados Y dichosos Los que lo hagan Porque No será posible Perseverar en Cristo Si no se fortalece la gracia Con tu ayuda Madre Llena De gracia María parece Una rosa Vestida De oscuro De tanto Como se le ha Encendido el rostro Por la alabanza De su hijo Una espléndida Rosa Muy humildemente Vestida De gruesa Lana Marrón Oscura Llaman Y entran En grupo María del Feo Santiago Y Judas Tadeo Cargados Estos últimos De ánforas De agua Y haces De leña La alegría De verse Es recíproca Y aumenta Cuando vienen A saber Que pronto Llegará El celote El afecto De los hijos De Alfeo Por él Es claro Incluso Sin tener en cuenta La frase Que Judas Tadeo Dice Como respuesta A la observación De su madre Que repara En esta alegría De ellos María Precisamente En esta casa Una noche Muy triste Para nosotros Nos dio afecto De padre Y lo mantiene Esto No podemos Olvidarlo Para nosotros Es El padre Nosotros Para él Los hijos ¿Qué hijos ¿Qué hijos No exultan Vuelve pronto? Síntica Duerme con mi madre Yo Con Marcian Simón En el taller Es más Lo mejor será Preparar las cosas Enseguida Vamos Y los hombres Salen al huerto Con síntica Mientras las dos Marías Van a la cocina Para sus tareas Y todo termina No 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 Gracias por ver el video.